Bienvenidos a nuestro experimento político literario La Dama y el Vagabundo. Este programa es un experimento creativo donde ustedes forman parte del propio experimento. Pueden gritar, preguntar, marcharse y sobre todo es una humilde recomendación quedarse. La Dama y el Vagabundo es un intento de desobediencia literaria que aterrizará pronto en el canal Red. Agárrense a los asientos y si no entienden nada, pregunten y sobre todo siéntanse muy contentos de ser malditos podemitas. Bienvenidos a La Dama y el Vagabundo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Ahora se me escucha? Vale. Pues van algunos poemitas para los podemitas. Tal vez en primavera, deja que pase esta sucia estación de hollín y lágrimas hipócritas. Hazte fuerte, guarda miga sobre miga, haz una fortaleza de toda la corrupción y el dolor. Llegado el tiempo, tendrás alas y un rabo fuerte de toro o de elefante para liquidar todas las dudas, todas las moscas, todas las desgracias. Baja del árbol, mírate en el agua, aprende a odiarte como a ti mismo. Eres tú, rudo, pelado, primero en cuatro patas, luego en dos, después en ninguna. Arrástrate hasta el muro, escucha la música entre las piedrecitas, llámalas siglos, huesos, cebollas, da lo mismo. Las palabras, los nombres no tienen importancia. Escucha la música, solo la música. Los versos que acabo de leer pertenecen a la poeta Blanca Varela. Cuando me pidieron que viniera aquí a compartir y celebrar con todas vosotras la fiesta de la primavera, mi mente voló enseguida hacia toda esa extensa bibliografía de escritoras y de escritores, casi todos poetas, que a lo largo de los siglos han dibujado la primavera como un escenario nada feliz, nada festivo. Deja que pase esta sucia estación de lágrimas hipócritas. Quizá es porque la melancolía llena nuestras venas. Quizá es porque los poetas somos precavidos. Quizá es porque para entender y buscar la belleza en el mundo, primero hay también que desconfiar un poco de ella, de la belleza. Yo estoy a favor de la duda. Dudar es imaginar. Y solo quien imagina es capaz de mirar hacia los posibles futuros, o ponerse en la piel del otro, o incluso aprender la lección. Imaginar es un acto de atención. Imaginar es un acto de generosidad. Hay otros versos muy conocidos sobre la primavera que seguro que os sonarán y dicen así. Abril es el mes más cruel. Engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales. Lo escribió T.S. Eliot en la tierra baldía. Este libro tiene 200.000 millones de interpretaciones por todas las universidades, por todos los críticos literarios y por todo el mundo que lo haya leído. Pero mi lectura favorita tiene que ver precisamente con este canto a la incertidumbre. Con ese momento después del invierno en el que la luz inyecta claridad sobre nuestras ideas, sobre nuestras pasiones compartidas. Ese momento en que las lilas pueden brotar desde la tierra que parecía muerta. Aunque nosotras y nosotros como espectadores de tal brotar no sepamos aún con qué rapidez crecerán. Hay que tener paciencia con la belleza. Hay que saber ceder. Sugerir y nunca forzar si no queremos que las lluvias primaverales nos lleven hacia el desagüe. Creo que es fácil entender la metáfora que estoy sugiriendo aquí en relación al lugar y al momento en el que estamos. Fue Juan Ramón Jiménez quien en una conferencia antiquísima titulada Unidad Libre equiparó el trabajo de la política y el de la poesía. En lo que podríamos llamar un trabajo de imaginar metáforas útiles, útiles para todas. Quien se dedica a la poesía como quien se dedica a la política, según Jiménez, siente por su labor verdadera vocación. Cito al poeta. No hay más deber que la vocación realizada con entera voluntad ni obra más alta que la cumplida con deleite. Son muchas preguntas las que me asaltan cuando leo a los poetas citados e incluso cuando dudo de que en nuestros días sea verdaderamente adecuado equiparar la vocación literaria a la política. Saber tomar distancia y buscar independencia también es un deber y un deleite. ¿La escritura es trabajo? El poeta confesional Robert Lowell, por ejemplo, decía que ni de coña. Que eso sería como vender nuestra alma. ¿Pero es malo poner precio a nuestra alma? ¿O a nuestro cuerpo? ¿O a nuestra imaginación? Ya que la primavera y esta primavera va de poesía, yo voy a terminar mi serie de citas con una de Alejandra Pizarnik, poeta argentina. Espera que no se me huele. Dice, reír, reír fuerte, qué gracioso, escribo terriblemente mal, estoy deshonrada, sucia, no tengo dinero, ni amigos, ni amor, deseos, solo deseos, pérdida. De artista solo tengo el amor al vicio, de burguesa solo tengo el amor a escribir. Yo no soy Alejandra Pizarnik, ni tengo 19 años, mi nombre es Luna Miguel, tengo 32, y como la poeta argentina tampoco tengo dinero, pero sí que tengo ansias por hacer brotar nuevas ideas, metáforas, fabulaciones durante la primavera. Amo la escritura, pero tampoco sé si soy burguesa, en todo caso una dama. Y con Juan Carlos, que es un vagabundo, hemos intentado crear un espacio de ideas, de poesía, de metáforas, de debate, la dama y el vagabundo. Este espacio será un lugar de debate con amigas, por eso hemos traído también con nosotros a dos pensadoras, a dos escritoras, a dos creadoras alucinantes, Paulina Flores y Jaime Román. Un aplauso, por favor. Y en cada encuentro y mesa de debate que hagamos, elegiremos un tema, esperamos que sea siempre un tema polémico. Para introducir ese tema, yo le he traído a Juan Carlos un regalo, un libro, por supuesto, porque esto va de libros. El jugador de Dostoyevsky, y te dejo que adivines de qué vamos a hablar hoy a partir de este libro. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado te continúa anda amarillo, y de doblo no sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 don es don dinero. Pues vamos a hablar del dinero. Del dinero desde el punto de vista de la literatura, del arte, de los que escriben. El dinero lo conocemos siempre en sus facetas más terribles. El dinero sabemos que mueve montañas. El dinero a veces aparece también para romper a las fuerzas políticas que quieren redistribuir mejor el dinero. Ya no os digo nada a las fuerzas que quieren abolir el dinero. Sabéis que el bono de Lenin quiso abolir el dinero. No le dejaron. Pues alguna razón tendrían. Para hablar del dinero, como bien dice Luna, tenemos a dos personas brillantes, escritoras, jóvenes. Cada una de ellas coge el micrófono. O solo hay uno. Hombre, es que qué mejor para hablar de dinero, lo bromeaba antes, que una filósofa catalana y una narradora capricornio chilena. O sea, es como... O sea, son las dos mejores personas para hablar de ello. Además, no solo... Creo que el enfoque, y ahora que hablen ellas, porque estamos hablando por ellas, la verdad, lo estamos haciendo un poco mal, pero una de las razones por las que yo quería que vosotras estuvierais aquí es en parte también por... No solo por cómo habéis hablado del dinero en vuestras propias obras y del poder en vuestras propias obras, sino también por... Tú has dicho la palabra jóvenes. También por la importancia también de los nuevos creadores, de las nuevas creadoras y de los retos a los que nos enfrentamos en un mundo en el que sí que importa el dinero, pese a Lenin. Pues, adelante. ¿Funciona? ¿O...? ¿Tienes que hablar fuerte? Tengo que hablar fuerte, tengo que proyectar, ¿no? He sido actriz de teatro, estoy acostumbrada a proyectarla, no te preocupes. Bueno, creo que existe, y seguramente estaréis de acuerdo, ¿no? Un cierto acomplejamiento en la izquierda, especialmente en sectores más jóvenes, ¿no? Con lo que respecta al dinero, a percibir algún tipo de retribución, en este caso económica, ¿no? Por el trabajo que desempeñas, ¿no? Esto es algo que yo personalmente he interiorizado durante muchos años y estoy intentando desaprender ahora, ¿no? Atreverme a pedir algo a cambio de todo el tiempo, incluso del dinero que estoy invirtiendo, ¿no? Pues en un equipo de grabación, en un micrófono de calidad, ¿no? Durante mucho tiempo lo he estado haciendo por amor al arte y, claro, al final llega un punto en el que dices, ostras, todo este tiempo que estás dedicando a hacer este tipo de activismo y lo estás haciendo porque, bueno, tienes este compromiso político, realmente es un tiempo que te estás quitando de poder cotizar, ¿no? Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y especialmente quienes, bueno, pues no tenemos, en mi caso sí que tengo el colchón de poder contar con el apoyo de mis padres, pero claro, no somos precisamente una familia particularmente acomodada, entonces, bueno, yo no puedo permitirme estar toda la vida haciendo este tipo de cosas sin cobrar, como he hecho hasta ahora, ¿no? Pero, bueno, creo que existe también una cierta cultura de la suspicacia, ¿no? En círculos de izquierdas, ¿no? De presuponerle intereses y motivaciones espurias, ¿no? Y a cualquier persona que esté dando el paso de hacerse visible, de vulnerabilizarse, de crear, no solo de reaccionar, no solo del meme fácil, de estás haciendo el ridículo, sino de ser la persona que está creando y no solo está reaccionando al contenido que ya existe, ¿no? Y yo creo que este es un fenómeno que se ceba especialmente con las mujeres, precisamente, y creo que es también una cuestión intracomunitaria, ¿no? Que entre nosotras también a veces podemos exigirnos mucho más y podemos exigirnos a veces o ponernos un listón de intachabilidad moral con el que es difícil a veces competir y yo creo que en parte también es, no solo porque usemos una vara de medir diferente con las mujeres, sino también porque muchas creadoras hemos llegado a interiorizar esta idea de que, ostras, realmente hay unas cuotas, hay como unos cupos, ¿no? Y si otra mujer se hace visible y ocupa esos espacios, eso significa que yo no voy a tener la oportunidad, ¿no? De, 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 de visitar, ¿no? Pues de, de tener voz. Entonces, muchas veces, más que reivindicar, esto también pasa mucho con, con colectivos, con poca representación en medios, el colectivo trans, el colectivo racializado, etc., ¿no? Que muchas veces pueden ensañarse más o exigirles más a aquellas personas que representan al colectivo, precisamente porque dicen, ostras, como solo le van a dar voz a una persona, por ejemplo, a una persona trans, le exigimos que esta persona trans represente a la perfección, ¿no? Todas las experiencias, todas las violencias que atraviesan al colectivo, ¿no? Y claro, al final esto significa que se te está exigiendo mucho más, o sea, no solo estás hablando en calidad de, pues, lo que tú, cuál sea tu formación, sino que estás hablando por todas las mujeres, por todas las mujeres bisexuales, por todas las mujeres trans, por todas las mujeres racializadas, migrantes, etc. Entonces, al final, eso también hay, hay, hay una serie de expectativas que hacen que sea muy difícil atreverse a dar ese paso. Es mucho más cómodo, pues, estar un poco, ¿no?, al margen y quejarse. Dar ese paso de decir, ostras, no, es que yo quiero ser una de las personas que, que, bueno, personas jóvenes que, que, bueno, que meten ciertos discursos que yo, por ejemplo, veo que en el tablero es lo que intento, ¿no?, hablar de aquello que siento que no se está cubriendo todavía o desde perspectivas que siento que igual aún no, no se han explorado. Entonces, ya me he explayado un poco más de lo que quizás esperabais, pero yo entiendo que esto también pretende ser, pues, un coloquio un poco más sosegado. Ya me estoy acostumbrando a los ritmos estos, tan de, de cubrir la última noticia en tres minutos, ¿no? O sea, bueno, estoy, estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo este espacio en el que se nos permite, pues, dialogar de forma más pausada. Así que le paso el micrófono a mi compañera. Bueno, ah, no, que ya tienes. Tengo, tengo, tengo. Ah, pues, no hace falta. Bueno, le paso el turno. Entonces, a mi compañera, que creo que ella habla desde otro lugar, también es chilena y, bueno, os puede hablar también un poco de esa situación, de ese contexto. Y, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la idea es, para mí, pienso que, para los escritores en general, bueno, a toda persona que se dedique como al arte o a este tipo de cosas raras, que ayer hablaba con una amiga que es como nadie en su sano juicio elegiría este oficio, ¿no? Como, porque no, no, no incluye sueldo. Es como un oficio que no tiene sueldo de por sí. Entonces, hay un gran tabú con respecto a los escritores y el dinero. Los escritores no hablan de dinero. No se dicen cuánto ganan, cuánto les pagan, cómo hacen para vivir. Es como una especie de, escribí un texto hace poco, que decía, como es una especie de malabarismo, porque nunca sabes cómo vas a llegar a fin de mes y el arte no reside tanto en lo hermoso que escribes, sino cómo haces para llegar a fin de mes. Ahí está el arte, haciendo ese malabarismo. Y, claro, es un tabú que creo que es necesario en estos espacios, en espacios más cotidianos, sacarlo, ¿cierto? Empezar a comentar. No sé, yo estoy muy interesada en eso, pero siento que también lo he visto con, no sé, me junto mucho con escritoras, con escritores, etcétera. Pero lo veo en el general, como que nadie se dice cuánto gana, cuánto le pagan, etcétera. Y es como, tenemos que empezar a hablar de eso, porque eso solo favorece como al patrón, como a nadie más, a los trabajadores, no nos favorece para nada. Entonces, es importante empezar a hablar de dinero, como romper ese tabú, porque si no estamos como a ciegas, no sé, como, es un diálogo muy extraño. Bueno, en mi caso, bueno, vengo de Chile, no sé si saben un poco dictadura, Pinochet, Allende, cosas terribles. Ahora estamos con el Frente Amplio, con Boris, que es, bueno, fue una lucha total lograr ese cambio, luego de un estallido social que tuvimos, que fue, bueno, de las cosas que me hicieron más felices en la vida, estar en la calle, pensando que podíamos cambiar la constitución que nos rige, que actualmente nos rige, que es la constitución de Pinochet. Y bueno, yo soy una persona extraña a ese respecto político, porque soy muy como callejera, me encanta como ir a marchar, participar, durante el estallido social, y a posteriori trabajé con colectivos, bueno, porque había mucha gente que era presada, entonces eran unos como neopresos políticos y trabajamos con respecto a eso. Pero me separo un poco políticamente, creo yo, no sé, como que me gusta también eso del arte por el arte, como también entregarme a la belleza, también entregarme a la duda de la primavera, la melancolía es algo que, claro, si no decidí ser escritora, en mi sano juicio tampoco lo soy, como en otros aspectos. Pero para empezar a hablar, pienso que es importante sacar ese tabú del dinero y empezar a hablar porque de verdad solo beneficia a los patrones o a los que nos están pagando pésimamente, pero en escritura, y yo creo que tú lo puedes confirmar, es como un gran tabú, porque nadie espera que un escritor le pague, es como feo, es como ¿por qué te dedicas al arte si quieres un sueldo? Y es como, claro, pero no me puedo dedicar a esto si no como, si no pago arriendo, etc. Fijaos que los partidos políticos casi siempre se comportan muy mal con el arte, nos acordamos de los artistas cuando hay elecciones, porque los artistas, sobre todo los músicos, los escritores, los pensadores, como que tenemos la sensación de que representan cosas más grandes que los intereses pequeñitos que suelen representar los partidos, que no en vano se llaman partidos, no enteros. La reflexión del artista parece que camina por lugares más luminosos, parece que camina por espacios más llenos de horizontes que se ensanchan según vamos caminando. Sin embargo, es cierto que luego no nos preocupamos de cómo le va al artista. Se presupone que como el artista hace arte y de alguna manera se desarrolla en su creación, no tiene que vivir, no tiene que pagar las facturas, no tiene hipotecas. Y entonces nos convertimos de alguna manera en patrones malos, ¿no? O sea, aparte de los patrones que no te pagan, esta sensación que uno tiene siempre de que edita más libros, de los que realmente después te dicen que han vendido, ese carácter cicatero de intentar pagarte menos, toda la mentira de los premios, ¿no? Tenemos un país cojonudo. Resulta que el filósofo de la ética en España, que es Fernando Sabater, le dan el premio Planeta, que es el premio más corrupto que existe seguramente en nuestro país, ¿no? Entonces es como el filósofo de la ética acompañado de la mentira. Seguramente, seguramente, que era un poco lo que estaban planteando las compañeras, claro, parece que uno para dedicarse al arte tiene que ser de familia rica, porque si no, no puedes dedicarte a esas cosas. Y luego encima también nosotros, cuando en algún momento pueden sacarse unos eurillos, le decimos, tócame gratis, hazme un texto gratis, hazme un prologuito gratis. Y de alguna manera, claro, nosotros que queremos también reinventar, no solamente la política, sino que nos queremos reinventar la sociedad, caemos en estas pequeñas trampas donde somos también enterradores, ¿no? Del arte en la medida en que no reconocemos que los artistas tienen esas debilidades tan humanas de comer, cobijarse o calentarse en el duro invierno luna. O seguir consumiendo arte, porque el arte es caro también, o sea, y los libros cuestan su dinero. Hay, o sea, el gran mal de alguien que quiere dedicarse al pensamiento y a la escritura es que tiene que nutrirse de más pensamiento y escritura y tiene que pagar por ese pensamiento y escritura. Siempre el alimentar el cuerpo y el alimentar la mente, no sé qué es más caro en cualquiera de los casos, ¿no? Y me gustaría preguntaros, quizá por tirar por alguna cosa personal y divertida y sobre todo porque quiero que Juan Carlos también nos cuente algún secreto sucio. Por cierto, Patrón Malo es buen nombre de trapero, lo dejo ahí. Pero me gustaría preguntaros cuál es la cosa más ridícula que os han ofrecido a cambio de vuestras ideas, a cambio de vuestra escritura. Es decir, cuando no os ofrecen dinero, cuando os lo piden de gratis, pero a cambio os ofrecen otra cosa. En plan, te invito, te doy entradas para el zoo a cambio de un texto para el folleto del zoo. A mí esto me ha pasado. Y a ver animales moribundos, además. O sea, pero ¿qué tipo de cosas más extrañas os han pasado? O sea, ¿cuál es la moneda de cambio que le damos a una metáfora, a una idea, que luego son ideas, además, que como has dicho tú, se nos van a pedir desde los partidos, se nos van a pedir desde las empresas, se nos van a pedir para fingir que están apoyando a los intelectuales del momento, ¿no? ¿Qué es lo más raro que os ha pasado a cambio de un texto? Pero raro que sea divertido. O sea, en general lo que te dicen es como vitrina, ¿no? Como exposición o algo así. Claro, el problema también es que los artistas somos muy vanidosos. Entonces, como somos gente vanidosa, no sé si es lo más raro, pero una vez me ofrecieron para Adidas una campaña. Adidas. Adidas, sí. A mí me encanta Adidas, tengo las zapatillas ahora. Entonces, como sé que es horrible. Y me ofrecía una campaña, tipo, muy como influencer, pero hace unos años. Y me acuerdo que estuve, o sea, insomne toda la noche, como preguntándome si yo, como que sentía que era como vender mi alma al diablo o algo así. Y estuve toda la noche y hablé con amigos y conversaciones y cuánto te ofrecen. Igual ofrecían una cantidad, o sea, en ninguna charla, sí, en algunas charlas me ofrecen eso, pero me ofrecían bastante. Y yo como, ay, no, pero no puedo. Mi última, mi primera novela además trata sobre la esclavitud de la industria pesquera en Asia, bueno, que pasan por Chile. Entonces, era como, no, esto es como la contradicción máxima. Y me levanté y firmé. No, no firmé. Me levanté y fui y hablé con la chica y le dije, no puedo, me siento muy incómoda con esto. Me dijo, no, si por eso lo hacíamos, porque sabíamos que te íbamos a poner incómoda y esa es como la... Pero me dio mucha risa que ella lo supiera mejor que yo. Yo como, además me sentía mal como de tener una reunión, ya séle perder tiempo. No sé, pero cosas raras. ¿A ti cuál es el texto más raro que te han pedido? Os voy a contar chismes. Una vez me sugirieron si yo quería ir a la isla de las tentaciones. Yo estoy en la isla de las tentaciones de verdad. Dije, a mí tentaciones. Tendrías que saber lo que es estar en Podemos. Pues sí, me ofrecieron... Me ofrecieron estar en la isla de las tentaciones. Las cifras eran astronómicas. Astronómicas, ¿no? Porque yo decía, ¿y luego cómo vuelves de esa maldita isla? ¿No? O sea, vuelves... Qué vergüenza dar clases, qué vergüenza venir aquí, ¿no? Y no sé, me... Y lo dejé. La segunda tentación que me hicieron... Está por ahí mi hermano, y esto creo que no lo sabe ni él. Me ofrecieron los de Campofrío 25.000 euros. Se hacía un spot con mi padre. Es decir, era una cosa que hablaban gente de diferentes ideologías y demás. Entonces, querían que mi padre, una persona conservadora y su hijo podemita, y que hablasen para vender salchichones, ¿no? Y dije lo mismo, dije, ¿cómo vuelvo yo de esa charla? Y la tercera, más fea, por escribir, me ofrecieron la libertad a cambio de escribir tres nombres. En 2004, el Partido Popular hizo el primer intento de meterme en la cárcel. Como sabéis, no han parado. Entonces, en el entorno del no a la guerra, un día vinieron unos estudiantes a mi despacho de la facultad y me dijeron si les podía financiar una página web que se llamaba noalaguerra.org, que había que crearlas. Y yo dije, pues, ¿a quién van a ir a pedirle dinero? Unos alumnos y no un profesor que se llame monedero, ¿no? Y dije, pues, venga. Y era tan ingenuo que lo hicimos allí mismo en el despacho, en el ordenador, metí mi tarjeta de crédito y demás. Y, fijaos, Jiménez Losantos, esa persona con quien tanto quiero, ¿no? Resulta que Jiménez Losantos se enteró que yo había financiado la página web porque es que aparecía en el registro. Y entonces, en su programa maravilloso, en la radio de las mil colinas esa que tiene, ¿no? El tipo dijo donde vivía y empezó un ataque durísimo en las redes sociales donde lo único bueno fue que uno dijo, pero dejad de meterse con ese tipo que bastante desgracia tiene en ser de izquierdas y llamarse monedero. Y dije, pues, tienes razón. El caso es que, fijaos, 24 diputados del PP, 24 firmaron una querella penal contra mí pidiéndome cinco años de cárcel y fui a juicio. Y en el juicio, el abogado del PP me dijo, me da un papel, pone un papel y dice, escriba los tres nombres de alumnos y queda usted libre. Y le contesté, usted no tiene ni puta idea de dónde venimos ni cuál es nuestra tradición. Y si usted cree que tenemos miedo nosotros para traicionar alumnos, usted no sabe ni idea de quiénes somos. Así que, chupé juicio, el juez era inteligente. Cuando esto pasa hay que nombrarlo. Cuando hay cosas de esas hay que decirlas, ¿no? El juez era inteligente y aquello... Recuerdo que el juez le dijo al... al... al acusante del PP, le dije, le dijo, me acuerdo, le dijo, mire, acabo de tener un caso de parricidio, no sé qué, y dice, ¿usted cree que tiene sentido? Y se lo digo de corazón, que perdamos el tiempo en estas estupideces. Le dijo el juez al del PP, ¿no? Debió pensar que era un juez comunista y era un juez sensato. Sensato. Así que la respuesta, Luna, es que por no escribir, pues me quedé... para el cual. Esta historia que has contado me ha hecho pensar también en lo que supone escribir, porque también has mencionado planetas, has mencionado las grandes cifras de los grandes premios, de los grandes popes, ¿no? de la industria editorial, porque iba a decir de la filosofía, pero prefiero decir de la industria editorial, hablando del personaje del que estábamos hablando, ¿no? Me ha hecho pensar en la necesidad, conforme he ido, yo me dedico al mundo editorial, yo soy editora, llevo desde los 18 años trabajando en la industria editorial y he visto de todo, y pienso mucho en la necesidad de tener un pie en la marginalidad de la industria y otro pie en el centro, en lo necesario que se ha convertido, a veces, muchas veces traicionarse a una misma en algunos aspectos, y muchas veces también convertirse una misma en un puente entre lo que ocurre en el margen y lo que ocurre en el centro. Yo sé que aquí todas tenemos también ese doble trabajo, Por ejemplo, Paulina, con los talleres que das, con ese trabajo de calle del que hablabas antes y al mismo tiempo escribir de vez en cuando tribunas para grandes medios o publicar en grandes editoriales, o en tu caso, por ejemplo, hacer divulgación filosófica muy arriesgada, muy trabajada, muy difícil a veces, incluso de acceso difícil, aunque sea divulgación, muchas veces tienes vídeos bastante complejos, donde desarrollas temas muy importantes sobre feminismo, etcétera, pero al mismo tiempo para una plataforma mainstream como es YouTube. Entonces, teniendo en cuenta esto, quería preguntaros a los tres qué hacemos para no perder ese norte, qué hacemos para no perder ese pie en el margen y ese pie que nos permita también comunicarnos con lo mainstream, con la gente, esa comunicación. Creo que existe una... ¿Perdonad? ¿Se me oye bien? Vale. Creo que existe una tensión constante. De hecho, era uno de los temas que no habíamos hablado de antemano de cuáles serían las preguntas, pero estaba pensando justamente en abordar esta cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, ya enfocándome en el caso de la creación de contenido, que suena muy mercantil, pero bueno, la creación cultural o la divulgación o el activismo en redes, claro, al final no estamos creando en el vacío, sino que nos hallamos inscritas en un contexto muy determinado que son, en este caso, las redes sociales con sus reglas, con sus normas de estilo, con sus algoritmos, ¿no? Entonces, muchas veces, hasta cierto punto tienes que adaptarte a eso, tienes que adaptarte a esas dinámicas, a ese juego para poder competir con esos eslóganes incendiarios, sensacionalistas, que muchas veces, pues, consiguen captar mucho más la atención de la gente, pero claro, dices, ostras, tienes que hacer algunas concesiones, pero siempre tienes esa pregunta en el fondo de tu mente de hasta qué punto, ¿no? Puedes conceder, 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 sin perder la esencia y sin que al final el medio se convierta en el fin, ¿no? Porque dices, bueno, esto, vale, estoy por ejemplo, para poneros un ejemplo que lo ilustre, ¿no? Si por ejemplo he sacado un vídeo que dura una hora y media y sé que mucha gente no se lo va a ver entero, pues sí que intento hacer el trabajo de síntesis, de reducirlo, pues a coger cortes, fragmentos de tres minutos, porque sé que además, claro, igual las personas de edad un poco más avanzada que estáis aquí no estáis tan familiarizadas con este fenómeno de lo que sería el scrolling y sí, el scrolling, TikTok y lo que sería también el acortamiento de los lapsos de atención, el que la gente sea cada vez, le cueste cada vez más mantener la atención de forma prolongada y sostenida y acabe buscando otros estímulos, ¿no? Entonces, claro, al final tienes que adaptarte hasta cierto punto a eso, pero claro, ¿cómo hacerlo sin renunciar a la precisión? Ese es un problema que siempre, que yo tengo desde siempre, porque claro, yo no quiero rebajar en exceso el nivel de lo que estoy haciendo en el sentido de acabar soltando una consigna simple porque digo, bueno, pero es que esto ya lo está haciendo mucha otra gente, o sea, la idea es intentar hacer algo que no esté haciendo todo el mundo, ¿no? Porque si no para eso, bueno, ya lo están haciendo otros mejor que están más acostumbrados a eso, a las consignas. Entonces, si tú no quieres colocar un eslogan, pero al mismo tiempo necesitas competir con la gente que sí que está, bueno, pues haciendo contenido que sería básicamente pues difundir eslóganes, claro, a veces te encuentras con que tienes que no copiar, pero tienes que, eso, lo que he dicho antes, tienes que competir un poco con esas reglas y es complicado y es complicado encontrar ese equilibrio, yo creo, yo creo que a veces me paso de conservadora en el sentido de por no querer perder mi integridad o mi visión, a veces acabo asumiendo que lo que hago lo va a haber menos gente y no sé si en ese sentido estoy en lo cierto o si realmente estoy eso, me lo estoy planteando bien, ¿no? porque digo, bueno, quizás podría de vez en cuando intentar hacer algún corte que sea más digestible para que la gente llegue quizás al canal o donde sea y una vez allí ya pueda pues ahondar más en otros vídeos que sean como eso, también con, digamos, de intención didáctica y divulgativa, pero que, bueno, intento desarrollar ciertos conceptos y demás y hacerlo de la forma más rigurosa posible, entonces, digo, yo creo que es un melonazo realmente y no tengo una respuesta porque es algo que de hecho últimamente me estoy planteando si no me paso de conservadora precisamente, ¿no? en este sentido y si no tendría a veces que dar un poquito mi brazo a torcer pero solo como un medio para poder seguir haciendo lo que he estado haciendo, ¿sabes? Pero para que pueda llegar, para poder competir con las demandas del algoritmo pero sin traicionarme a mí misma. Yo soy mucho más fácil que Aimee y grabé un rap. Con un éxito inenarrable. Bueno, para promocionar un libro en el que sí que puedes pues ahondar con mucha más profundidad en cuestiones importantes, claro. Es que tengo que contar algo personal que es que la primera vez que yo te vi en persona coincidimos en la Universidad de Podemos de Cádiz acababas de grabar ese vídeo comiendo helado o algo así como con la camisa bueno, el rap tuyo, ¿no? Precisamente, ¿no? Y yo te dije te has convertido en un meme y tú me dijiste ¿qué es un meme? Y yo dije Dios mío, Juan Carlos Monedero no sabe lo que es un meme. Y esto me hace conectar con con Paulina y con un artículo que ella escribió para El País y que os recomiendo mucho cuyo título era algo así como ¿Pueden los memes derrotar al fascismo? Con respecto a las elecciones chilenas que a mí me parece que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando de los distintos lenguajes de traicionarse de si nos estamos traicionando o no al reducir el mensaje a una frase muy pequeña y en este caso a un meme que ya sabe lo que es y no sé era por si podías hablarnos también de ese de la importancia también de de transmitir mensajes complejos a través del lenguaje meme. Sí. Bueno, ese artículo lo escribí porque eran las presidenciales en Chile estaba Cass que era de ultraderecha una especie de Bolsonaro chileno pero terrible y estaba Gabriel Boric del Frente Amplio y en la primera vuelta como que Cass salió con la mayoría de los votos y nada yo me acuerdo que estaba en Granada viendo las elecciones y fue como me derrumbé porque lo que pasa también con las redes sociales es que por eso esto es importante también porque las redes sociales se hacen como uno tiene una percepción de la realidad muy errada como que o sea en mis redes sociales ganaba Boric así pero en primera vuelta y por mucho y estábamos todos súper conectados con el proyecto y luego fueron las elecciones y nada que ver entonces también fue como no solamente una tristeza ni siquiera una derrota pero también fue como qué tonta que soy porque creo en esto porque solo entrego mi como no sé mi ilusión o mi trabajo político en redes sociales cuando de verdad no o sea es la peor idea me derrumbé nada depresión o sea yo creo que todos lo entendemos ese tipo de sensaciones además que en Chile después del estallido social había o sea era ahora eso ya no fue las votaciones para escribir la nueva constitución salió a rechazo seguimos con la constitución de Pinochet yo ahora estoy en una especie de duelo terrible de no sé qué creer por eso me viene a España pero nada fue muy duro y escribí este artículo porque lo que empezó a ocurrir el primer día duelo fatal y luego lo que empezó a ocurrir es que empezamos a crear muchos memes y esto va a sonar un poco contradictorio pero empezamos a hacer humor para subirnos la moral como o sea de decirnos que éramos tontos por creer en este sistema como de convencimiento político lo que sea sobre todo hacíamos una cosa muy chistosa irónica que era mandarles memes a nuestras madres con Piolín o con Chayán o con Ricky Martin como vota por Boric todos los lunes para convencer a nuestra mamá y que por favor no nos dejaran en manos de la ultra derecha pero fue solamente para y quizás lo voy a relacionar no sé ahora hablábamos un poco previamente que está este ánimo melancólico final del mundo apocalipsis Will Smith o sea esto que las películas norteamericanas nos han metido ¿cierto? como viene el fin del mundo el apocalipsis es ahora después de la pandemia casi que es como real me lo creo vamos a tomar hasta morir porque etcétera y claro después de un tiempo estamos repensando estas ideas y lo que yo he empezado a hacer es leer mucho entre ellos no sé volví a leer la escuela filosófica de los cínicos los estoicos qué sé yo porque no es la primera vez que el ser humano se enfrenta a una desilusión a un desengaño y la escuela de los cínicos tiene eso ¿cierto? sin miedo sin esperanza con humor con alegría como tengo un guapo que dice como que es un ansiolítico ¿no? clonazepam pero es una ironía porque porque eso te sirve para seguir pensar pensar en el humor es como lo que te da ánimo lo que te da fuerza lo que te mantiene a mí lo que me mantiene vida o sea viva y y creyendo que no sé como que igual en mi caso como que mi relato es no sé leía un poema de la Luis Gluck que decía como perdí la esperanza pero aún así eso no me destruyó yo creo que eso es muy importante entenderlo como quizás ahora vivimos en un momento en que como decías tú antes cada noticia parece que es lo último que va a pasar y es como no detente llevas no sé en mi caso 33 años de vida has pasado por todo esto como no se va a acabar así de fácil como para mí el humor es una forma de resistencia es una forma sofisticada de asociar ideas y es lo que me tiene aquí ahora como no sé siempre lo he pensado lo cínico la escuela de lo cínico es como desapegarse de lo material y como no sé como que siento que hay una hay una enseñanza en eso como que vamos a perder nada bueno entonces sigamos adelante sin miedo yo creo que creo que explicaos podemos siempre ha sido una fuerza irreverente ¿no? nos hemos reído hasta de janeiro ¿no? ha sido una que chiste más malo que chiste más o sea era era de autoconsumo lo de Merrío de janeiro pero no era fijaos la sensación que yo tenía siempre en los medios de comunicación cuando 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 Pablo revolcaba alguno de esos gurúes santones ¿no? del viejo régimen que era como el zorro haciéndole una zeta ¿no? en la mejilla al al virrey ¿no? y el humor siempre cuando cuando nos querían llevar a callejones sin salida el humor nos salvaba yo recuerdo una de las de las cosas que voy a recordar toda la vida ¿no? de cuando yo me muera y me hagáis una placa que me haréis una placa sobre todo tiene que ser por lo que yo he sufrido en Ana Rosa Quintana esa es lo tuve que dejar porque me lo prohibió mi pediatra entonces recuerdo un día que estaba con 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 el descerebrado de Inda uy entonces estaba yo ahí Inda Venezuela 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 entonces cuando yo estaba en la sexta noche siempre cuando él sacaba lo de Venezuela yo le decía Inda cuando un tonto coge un camino el camino se acaba pero el tonto sigue ¿no? entonces yo se lo repetía y se lo repetía y se lo repetía y entonces un día estábamos en Ana Rosa todavía no había tenido lugar la pandemia y había público ¿no? y entonces estamos hablando de no sé qué y saca el idiota este sí, sí Venezuela y le digo Inda cuando un tonto coge el camino y mira al público y dice el público el camino se acaba pero el tonto sigue y dije ahora que además de hablar de la escuela de los cínicos claro al final tengo que hacer algún comentario yo justamente de hecho bueno he tenido un itinerario a nivel de formación filosófica un poco extraño porque me he formado más en filosofía medieval que antigua lo cual es bastante poco habitual pero una cosa que sí quería comentar y rescatar sobre lo que decía ahora que comentaba Paulina mencionaba a los estoicos que una cosa que a veces me sabe mal es que ostras se ha convertido el estoicismo en una especie a día de hoy lo utilizamos muchas veces incluso yo misma y luego lo critico pero es verdad que lo estoy haciendo utilizamos la palabra estoicismo el adjetivo estoico como sinónimo de esta virilidad digamos desapegada desensualizada y también se ha cooptado mucho el estoicismo por parte de lo que serían pues estas derechas alternativas hipermasculinizadas y tal que hablan de suprimir emociones básicamente esto es de maricones de castigarse a uno mismo y fustigarse para curtirse para purificarse y demás cuando realmente los estoicos tenían algunos ejercicios y llevaban a cabo algunas prácticas que yo creo que bien contextualizadas y entendiendo un poco cuál sería el fin de las mismas podrían ser hasta bastante recomendables por ejemplo un ejercicio que ponían en práctica era mirad sabemos que a nivel evolutivo tiene sentido que los seres humanos no nos conformemos con lo que tenemos y siempre busquemos más a nivel evolutivo tiene todo el sentido del mundo ahora bien a nivel individual sí que es cierto que el hecho de acostumbrarse al bienestar con mucha facilidad y ya pues darlo por sentado dar muchos derechos esto lo hemos estado viendo también dar muchos derechos que ha costado sudor y lágrimas conquistar darlos por sentados como si fueran pues algo obvio todas estas cosas digamos claro al final no nos ayudan porque lo que hacen es que nunca estemos satisfechos incluso en este caso sí que es cierto que muchas veces cuando estamos insatisfechos o cuando tenemos estamos hablando de malestares sociales sí que hay una razón legítima pero a veces por ejemplo sí que es cierto que podemos tener estabilidad por ejemplo en la pareja para poner un ejemplo que no tenga tanto que ver con cuestiones de justicia social y demás podemos tener una relación estable de pareja y echar de menos quizás como esos altibajos como esa romantización del dolor y demás entonces no lo sé yo creo por ejemplo una cosa que hacían los estoicos para intentar valorar lo que tenían que ya digo que esto sí se puede este tienes que valorar lo que tienes y no quejarte evidentemente se puede instrumentalizar por parte de sectores conservadores que no quieren que las cosas cambien pero a título individual a mí me ha servido un ejercicio que consiste en mentalizarse o visualizar qué pasaría si mañana te despertaras y una persona a la que quieres mucho muriera o sea y tú te pones en esa situación haces como un ejercicio de meditación te pones en esa situación y esto lo que hace es que muchas veces puedas revalorizar o puedas volver a eso a poner en valor vínculos que estabas dando por sentados o imaginarte cómo sería tu vida si tuvieras algún tipo de discapacidad física y entonces de alguna manera puedes luego ostras estar un poco ya digo agradecido por algunas de las cosas que sí tienes pero otra cosa que quería comentar y es algo que también saqué a colación cuando estábamos hablando hace un par de semanas en el tablero de cambio climático es que creo que se ha acabado ya la época de las distopías y de las narrativas del colapso como medio para para movilizarnos políticamente porque creo que sobre todo y ya lo decía también que los que somos millennials pero también la generación Z es que hemos solapado una crisis tras otra entonces llega un punto en el que lo que vemos es que recibimos golpes desde tantos lugares por parte de tantos frentes distintos que esto lo que hace hablar de cómo todo es un desastre no hay por dónde tirar y bueno es que el mundo se va a la mierda más bien puede aturdirnos y puede desmovilizarnos y puede desmoralizarnos es decir el diagnóstico crítico es imprescindible pero necesitamos esa ilusión o sea necesitamos reivindicar pues una cierta un cierto uso político de la utopía no una utopía entendida como una fantasía mister wonderful ingenua no que nos desapegue de las necesidades materiales de aquí de la hora de digamos de las reivindicaciones acuciantes etcétera no sino de digamos una utopía entendida como ideal regulador como algo a lo que aspirar quizás nunca lleguemos a alcanzarla pero al menos pensar en términos de utopía a veces nos puede facilitar o nos puede invitar a plantearnos a imaginar otros horizontes posibles a poner en marcha esa imaginación que muchas veces creo que está quedando marchita precisamente con digamos el contexto de desmovilización y de desafección y de bueno si es que se va todo a la mierda de todas formas pues mira este nihilismo este fatalismo que nos embarga entonces yo creo que es eso lo que pasa es que es cierto que tenemos que concretar tenemos que pensar también en medidas a corto plazo es decir hablar de esperanza en términos generales no es esperanzador o sea como que sí que tenemos que plantear algún tipo de hoja de ruta pero yo sí que pienso que es eso que la distopía sí que es cierto que las distopías en su momento se presentaban como críticas sociales y caution or details pero tengo la sensación de que pueden ser hasta se pueden usar hasta desde lugares reaccionarios como para decir oye no desestabilicemos lo poco que tenemos o volvamos al estado al estado anterior de cosas mujeres mirad lo mal que os está yendo mejor con esto de la doble carga mejor volved otra vez a quedar relegadas al espacio doméstico entonces por eso digo que a veces esta nostalgia puede hay que ir hay que ir con mucho cuidado con la nostalgia y intentar mirar un poco más hacia el futuro y eso y pensar en otros horizontes posibles en otros mundos posibles que puedan ilusionarnos y movilizar y eso sería todo perdonad que ahora sí que he divagado pero fijaos lo que acaba de decir Aime es muy importante y también para lo que queremos construir políticamente yo cada vez tengo más más rabia contra los intelectuales que pintan escenarios catastróficos y que solamente sirven para que la gente diga qué listo es o qué lista es qué gran análisis de todo lo que va a acontecer y viene y que solamente lo ve él o ella no con sus ojos astutos porque es que ese escenario catastrófico hace que recuperemos el dicho castellano de que cuando pienso que me voy a morir tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir si se va todo al carajo pues me echo una siesta o el otro dicho clásico de que para lo que me quedo en el convento me cago dentro es decir el discurso catastrófico que no deja salidas es un discurso intelectualmente muy egoísta que me da mucha rabia porque es ya digo es el intelectual que olvida su responsabilidad no solamente en hacer el diagnóstico sino también ver dónde están las fisuras para poder construir fijaos que la catástrofe ecológica es real está ahí pero se han dado cuenta los ecologistas más lúcidos de que el discurso catastrofista paraliza y que es mejor hablar de transiciones hay una idea muy bonita y es que fijaos nosotros como occidentales hijos de la modernidad y del pensamiento platónico el de la caverna sabéis los tipos que están atados en una cueva y entonces hay detrás unas hay unas hogueras y pasan gente con imágenes y ven las sombras y creen que las sombras es lo real porque si se quitasen las cadenas y salieran fuera se encontrarían con que se deslumbrarían o que incluso cuando entrasen a contar dentro lo que han visto fuera no les creerían y les matarían dice Platón entonces esa idea de Platón de que hay un mundo perfecto el de las ideas un ángulo recto solamente existe en la cabeza en el cerebro no existe en la realidad entonces está el mundo perfecto de las ideas y el mundo de las sombras el mundo de la mentira y ese planteamiento es nuestra manera de pensar occidental sabéis que los chinos pintan la palabra crisis juntando la palabra peligro o el dibujo de peligro y el dibujo de oportunidad juntos yo cuando a mí casi todos los años Xi Jinping me manda un alumno chino para investigarme y entonces saco al alumno o a la alumna y le digo pinta la palabra crisis en la pizarra entonces la pinta tapo la primera parte y digo ¿qué pone ahí? se queda un poco perplejo y dice oportunidad y tapo la otra y le digo ¿qué pone ahí? dice peligro fijaos el pensamiento chino escribe la palabra crisis juntando dos ideogramas de peligro y oportunidad que en nuestro lenguaje indoeuropeo en este caso proveniente del griego la palabra crisis es un concepto de la medicina el momento crítico es el momento donde el cuerpo enfermo o sana o se muere que tiene también un poco ese planteamiento dialéctico pero hemos perdido esa idea dialéctica por lo que os decía de Platón de que lo que no es el mundo perfecto es el mundo imperfecto y el problema como casi siempre es que los padres de la iglesia la patrística tomó esa idea y el pensamiento y pensad que los curas eran la CNN de la época eran los que transmitían la manera de pensar y demás entonces la idea de San Agustín de la ciudad de Dios y la ciudad terrenal esa idea de que lo que no es cielo es infierno de lo que no es bueno es malo toda esa manera de pensar la trasladamos al pensamiento revolucionario y hemos pensado revolucionariamente de una manera torpe porque pensamos que existe un mundo perfecto que es el de la revolución el mundo imperfecto que es el actual y con la palanca revolucionaria fracturamos la realidad y adviene el mundo maravilloso del socialismo y dices coño es mentira o sea no es así o sea no es que tú de repente fractures la realidad y por fracturarla viene un futuro luminoso y maravilloso no es verdad en ese sentido fijaos hemos ido aprendiendo de que tenemos también que trabajar en las grietas de lo real en las fisuras la revolución francesa no ocurre el día de la toma de la bastilla sino que es mucho antes decía un profesor mío Jesús Ibáñez que la antesala de toda revolución es una gran conversación fijaos que frase más bonita la antesala de toda revolución es una gran conversación entonces la conversación previa de la revolución francesa la conversación previa de lo que está ocurriendo en un país después tiene un momento que es el momento parteaguas pero viene de atrás y no has querido romperlo todo ni cambiarlo todo sino que has ido operando en los huecos que te has ido que te has ido encontrando fijaos que importante es en nuestro país que hay gente que no se empeña en no entenderlo los grandes movimientos de transformación en nuestro país han podido cambiar cosas porque venían de movimientos sociales es decir venían como vosotros por una de estallidos de alguna forma los últimos años del franquismo con la cantidad de muertos que hubo ahí trajeron al PSOE y al Partido Comunista vinieron del movimiento antifranquista después cuando se construye Izquierda Unida viene del movimiento anti-OTAN y Podemos viene del 15M por eso nadie que quiera sustituir a Podemos va a poder hacerlo sin contar con Podemos porque los que venimos de un movimiento social somos nosotros los que venimos de concitar un acuerdo social y fijaos y despreciarlo no podemos porque los partidos son instrumentos y si no sirven buscamos otros pero es que es un partido es una formación política donde encarna esa gran conversación que significó el 15M por eso a quien quiera escucharlo si estáis despreciando esta fuerza política estáis despreciando toda esa gente que se echó a las calles toda esa gente que se estuvo manifestando hasta que aquel 15 de mayo explotó pero que veníamos manifestándonos constantemente no sabíamos que aquel día iba a ser aquel día se desbordó el vaso pero era una acumulación constante de enfados que se sumaron ahí sí que podemos decir que sumamos porque en las calles es donde se tiene que expresar cualquier suma social que quiera cambiar las cosas todo esto plantear a mí como tú decías que tenemos que tener elementos utópicos pero esos elementos utópicos también tienen que tener los piececitos en el suelo gobernar mancha las manos pero claro que puedes vivir en la pureza evangélica de que nunca quiere cambiar las cosas ni se pone a escribir porque escribir siempre también es una decepción muchas veces ¿no? o sea hacer cosas decepciona y por eso creo que también necesitamos esa mirada madura perdón por decir madura necesitamos una mirada una mirada madura las fuerzas políticas los escritores los pensadores tienen que tener esa madurez porque si no están masturbándose intelectualmente o sea están en su cociéndose realmente en su propia salsa sin aportar absolutamente nada yo quiero preguntaros algo a las tres y a ti Luna claro porque los que escribimos sobre política o sobre ciencia política nos desnudamos ideológicamente ¿no? y dejamos claro lo que pensamos pero vosotras os desnudáis personalmente y escribís en libros cosas que yo os leo y digo ups que valientes ¿no? y os preguntaría cuando escribís sobre cosas que a mí me parecen que son vulnerables ¿lo hacéis para exorcizar fantasmas para conjurarlos o realmente porque escribís esas cosas os reforzáis igual que los que escribimos sobre política nos reforzamos diciendo cosas sobre la monarquía hablas de conversación y a mí me parece que la escritura es una conversación uno lee solo una lee sola y escribe sola pero es para conversar con otras personas porque a lo mejor el silencio de la escritura te permite elaborar mejor tus ideas ¿no? tú aquí sabes dirigirte a un gran público yo no yo sé escribir y sé hablar escribiendo ¿no? y ese silencio tal vez me permite también hablar de cosas que aparentemente son muy íntimas yo siempre pienso en esta frase de lo personal es político ¿no? yo iría más allá lo íntimo es político la desnudez es política el goce es político el beso es político la vulnerabilidad es política ahora la extrema derecha en Francia bueno ahora están pasando muchas cosas en Francia pero una de las obsesiones que tienen y esto lo hemos comentado alguna vez es llamar ninfómana a su última premio Nobel Annie Agnó porque ella escribe sobre el deseo a mí me parece que Annie Agnó escribiendo sobre el deseo en los años 90 abrió ya una conversación que ha terminado de forjarse también en el Me Too que es el todas hablemos de sexo porque hablar en el Me Too denunciar nuestros acosos nuestros abusos etcétera era también hablar de sexo es de la parte mala de la parte oscura de la parte horrenda de la sexualidad pero es hablar de sexo entonces a mí me parece que quienes no tenemos el don de poder hablar ante un foro más grande que quizás sois muchas veces los que os dedicáis a la política porque sois mejores creo que sois os habéis dedicado también a la oratoria y eso es yo lo admiro muchísimo y lo envidio a veces pero quienes creo que nos sentimos más cómodos con el papel o más cómodas con el papel y con la pantalla en blanco creo que tal vez podemos llegar a esos recodos a esos lugares de intimidad de desnudez precisamente porque el silencio nos lo permite y aún así estamos conversando y aún así estamos abriendo conversación y aún así Luis Gluck a quien has mencionado o Annie Agno o muchas de estas escritoras muy previas al estallido del Me Too que es una conversación plural también porque para mí el 15M generacionalmente es importantísimo pero el 2018 y su Me Too es tan importante casi como el 15M yo en el 15M tendría 20 años con el Me Too 27 o por ahí y son los dos movimientos que a mí me han conformado mi manera de pensar y mi manera de actuar y en cierto modo también se han filtrado en mi manera de escribir pero yo diría eso que esa es la gran diferencia también entre quien escribe entre quien escribe también para hablar para poder compartir ideas en público tú eres profesor también yo no yo como digo mi trabajo de cara al público es el de la edición de los textos de otros que también se hace en silencio y en casa muchas veces entonces yo creo que esa es la gran diferencia y que de ahí viene la posibilidad de hablar de lo vulnerable ese silencio que también es un poco místico estabas hablando antes de la iglesia pues para mí a mí me parece que ese silencio del espíritu a la hora de escribir y de leer es lo que me permite ahondar en cosas de las que es a lo mejor más difícil hablar en público no sé si sirve la respuesta no, que quería comentar claro también es que precisamente bueno no lo pudiste editar tú al final pero publiqué hace relativamente poco un ensayo breve con Penguin precisamente y una de las bueno de hecho la que me propuso a quienes estaban buscando a alguien para hacer pues un recorrido crítico crítico pero desde el feminismo es decir autocrítico del mito y de en qué hemos podido avanzar en qué sentido podemos haber retrocedido o no necesariamente haber retrocedido sino quizás haber dado por hecho que ciertos mensajes habían conseguido calar mejor de lo que ahora estamos viendo que quizás habían calado realmente estamos viendo ahora las costuras estamos viendo ahora la reacción estamos viendo ahora la ofensiva antifeminista entonces claro como has mencionado el mito sentía que me estaba interpelando un poco y quería comentar por ejemplo una cosa que me parece un ejemplo muy ilustrativo de esto que estabas comentando que es que la filósofa feminista Miranda Fricker en su ensayo Injusticia Epistémica nos habla entre otras cosas de cómo antes de que existiera el diagnóstico de la depresión posparto muchas mujeres que daban a luz vivían con muchísima muchísima más ansiedad y ya sigue siendo un tema bastante poco visibilizado sobre todo la cantidad sobre todo con lo que respecta a los síntomas psicóticos hay como muy muy poca visibilización con este tema pero lo que pasó fue que muchas mujeres en los años sobre todo en los años 70 que se crearon en Estados Unidos grupos de mujeres donde ponían en común experiencias que ellas pensaban a priori que podían ser algo privado algo anecdótico algo que solo les pasaba a ellas se dieron cuenta de que ostras espera precisamente al poner en común todas estas experiencias todas estas digamos sí todas estas experiencias vividas se daban cuenta de que ostras aquí había un patrón común y además también claro ellas de alguna forma lo que podían hacer era contrarrestar el hecho de que al final bueno pues el poder está situado el conocimiento está situado y el poder también es decir las instituciones que producen el conocimiento y los significados compartidos de alguna forma lo que acaban haciendo es cubrir y de alguna forma dar nombre a aquellas experiencias sociales que atraviesan más a algunos colectivos que a otros quiero decir las personas que quizás no tienen el mismo acceso ya no solo al conocimiento en el sentido de formarse sino también de poder divulgar de poder compartir pues claro de alguna manera las experiencias que puedan estar viviendo es más probable que muchas veces no tengan un nombre o que no no hayamos llegado a delimitarlas no hayamos llegado pues a crear como esas taxonomías y esto lo hemos visto mucho con el feminismo que lo que han permitido estos espacios de mujeres es poner nombre identificar como algo estructural como algo sistémico como algo epidémico fenómenos que hasta hace relativamente poco podíamos entender que bueno eran sí pequeños sí cosas anecdóticas y ahora entendemos que son manifestaciones y son instancias y son ejemplos de problemáticas estructurales mucho más globales y mucho más amplias que nos preceden a cada una de nosotras y que van más allá de nosotras entonces otra cosa que quería comentar y ahora respondiendo a Juan Carlos que nos estaba preguntando por este impulso o por esta pulsión de vulnerabilizarnos de esa manera y por qué lo hacemos o por qué sentimos que lo hacemos porque luego igual el discurso que yo he elaborado respecto a por qué lo hago tampoco es del todo honesto vete tú a saber pero sé que no estamos hablando bueno ahora yo sé un momento pero sé que no estamos hablando necesariamente de salud mental en todo caso tangencialmente pero yo sufrí desde niña desde los tres años hasta los 16 aproximadamente un trastorno obsesivo compulsivo muy incapacitante y hasta hace relativamente poco todavía tenía remanentes todavía tenía síntomas sobre todo de lo que se conoce como trastorno obsesivo puro que son pensamientos intrusivos egodistónicos es decir que no sientes como propios y que van en contra de lo que sería tu sistema de creencias y por eso producen mucha angustia entonces hace relativamente poco escribí un hilo extremadamente vulnerable estuve a punto de borrarlo porque en él hablaba del contenido de algunos de esos pensamientos intrusivos y es que especialmente en redes en los últimos tiempos se ha hablado mucho de pensamientos intrusivos se ha utilizado mucho esta expresión pero la gente la usa para referirse a ostras tengo como la tentación ahora de cortarme el pelo o estoy cerca de un acantilado y tengo como una vocecita que me dice que debería tirarme pero no se habla de aquellos pensamientos intrusivos que son verdaderamente que realmente producen angustia porque van en contra de lo que uno realmente cree y además con todo el tema del psicoanálisis que yo en realidad muchas veces pongo en valor muchas aportaciones del psicoanálisis pero nos ha convencido de que tenemos que estar constantemente hipervigilantes y buscando motivaciones ocultas extrañas en lo que hacemos y demás y desenterrar una auténtica esencia oculta entonces por ejemplo hay pensamientos intrusivos egodistónicos que pueden ser de contenido muy violento y decir ostras tú decirte a ti misma que deseas herir a alguien precisamente la razón por la que te está generando tantísima angustia es porque no quieres porque aprecias a esa persona porque no quieres hacerlo y tienes miedo de que el hecho de pensarlo sea sintomático de que quizás quieres hacerlo entonces claro evidentemente si fuera algo que realmente deseas no habría esa tensión y lo que pasa es que en los últimos tiempos algunas personas han compartido el contenido de algunos de sus pensamientos intrusivos y con lo que se han encontrado es como con toda esta cultura de la hipercorrección y de ah no lo que pasa es que tú lo que quieres es poder soltar cosas soltar cosas ofensivas lo que sea y es como no no o sea es que hay la mayoría de pensamientos realmente son temas tabú es decir por ejemplo muchísimas personas religiosas van a tener pensamientos intrusivos cuyo contenido es Dios no existe entonces una persona profundamente comprometida con la causa antirracista puede tener pensamientos intrusivos que le dicen en el fondo eres racista en el fondo piensas tal en el fondo no sé qué y que de alguna forma al final lo que estás haciendo es buscar razones para justificar desconfiar de ti mismo entonces puedes tener pensamientos intrusivos incluso bueno es que precisamente ahora estoy pensando a ver si esto se va a sacar de contexto pero es que realmente puedes tener pensamientos intrusivos muy violentos muy que no compartirías en redes precisamente porque sabes que la gente pensaría que estás buscando subterfugios para decir lo que realmente crees cuando no no o sea es que quiero decir por ejemplo una persona solo una persona antirracista puede tener pensamientos intrusivos racistas porque alguien que piense realmente cosas racistas no tiene esa reacción visceral de decir tengo ganas de vomitar por estar pensando esto cómo puedo atreverme a pensar esto esto está completamente en contra de lo que creo o sea no te torturarías de esa manera entonces yo un día lo que hice fue me estoy yendo por la tangente lo sé pero un día lo que hice fue compartir el contenido de alguno de los míos y yo pensé madre mía aquí estoy metiendo la pata porque bueno me van a linchar y de verdad recibí un montón de mensajes de personas que llevaban años torturándose pero torturándose por el contenido de sus propios pensamientos intrusivos y cuando yo les dije mirad yo desde que estoy asintomática del TOC no he vuelto o sea no han vuelto a avasallarme estos pensamientos no he vuelto a tener estas imágenes mentales violentas entonces ¿qué pasa? si realmente fueran un reflejo de una esencia oculta que tengo ahí enterrada etcétera no habrían desaparecido ¿qué pasa? que al desaparecer esa ansiedad al desaparecer esa tendencia a desconfiar de uno mismo o esa necesidad de justificar a posteriori un cierto auto-odio ya no te avasallan esos pensamientos entonces cuando yo les dije eso a algunas personas de decir yo pensaba todas estas cosas quiero decir cuando digo pensar es que es muy difícil también comunicar lo que es un pensamiento intrusivo si no lo tienes pero cuando digo pensar es como si te llegaran inputs como estímulos a veces es visual entonces como si estuvieras viendo una película entonces yo cuando les conté públicamente eso que yo desde que ya llevaba unos cuantos años gracias a la terapia cognitivo-conductual un sistema de apoyo y también pues eso ser más mayor y haber aprendido por el camino que yo había dejado de tener pensamientos intrusivos claro la gente se quedó pensando entonces los míos no me definen a mí si resulta que gracias a una terapia cognitivo-conductual ya no los tiene entonces quiero decir no es no es que mi cerebro me esté diciendo esto es lo que crees en realidad entonces realmente como es un tema del que se habla tan poco en estos términos y al final el silencio contribuye al estigma muchas veces y a que la gente se calle y no pide ayuda porque dicen ostras incluso me escribían personas que me decían es que no me atrevo esto ni a contárselo a mi psicóloga porque tengo miedo de que me juzgue evidentemente la psicóloga si está bien formada va a entender que esos pensamientos no representan los deseos ni las auténticas creencias y valores de su paciente pero hay mucha gente que todo esto se lo va guardando la bola se va haciendo más grande y son un factor de riesgo para las ideaciones suicidas o sea son uno de los mayores en el caso el TOC es uno de los trastornos sobre todo el trastorno obsesivo puro que tiene más incidencia de suicidios entonces claro se habla mucho de no prevención del suicidio y de concienciar sobre salud mental pero a veces cuando entramos en las cuestiones realmente crudas y desagradables entonces queremos mirar a otro lado no solo queremos hablar de salud mental en términos de bueno estoy triste o estoy nervioso o tengo ansiedad pero cuando hablamos de detalles que realmente pueden ayudar a la gente entonces miramos para otro lado entonces ya sé que me he ido totalmente del tema perdonad pero era para responderte a eso es que siento que a veces también es verdad que a veces yo he guardado silencio porque he sentido que tampoco le debía a nadie hablar en un momento en el que no estuviera preparada para lidiar con el backlash y he priorizado mi salud mental pero cuando he visto que estaba preparada he sentido que tenía por una cuestión de convicciones morales y por una cuestión de compromiso político que tenía la obligación de si yo puedo hacer que aunque sea una persona que ha estado años machacándose por tener esta sintomatología que yo también tengo si puedo hacer que esta persona descubra que oye que es que esto en realidad o sea que no te va a estar torturando toda la vida o sea es que esto se puede digamos no es crónico es que esto se puede superar puedes pedir ayuda y no te está no te define no te sentencia como persona no eres una mala persona o sea si solo una persona y fueron muchas las que me escribieron porque se quedaron flipando yo jamás hubiera reconocido esto en público porque y no lo voy a decir aquí está en mi twitter si lo queréis ver pero no lo voy a decir aquí porque bueno es un acto institucional sería un poco extraño pero 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 sí solo quiero decir es que tengo la sensación de que muchas veces tenemos que respetar nuestros ritmos y nuestros tiempos y nuestras necesidades pero cuando estamos en una situación en la que podemos hablar y nos sentimos seguras y sentimos que tenemos el apoyo que necesitamos para hacerlo sin acabar destrozadas yo creo que tenemos un poco hasta cierto punto la obligación de vulnerabilizarnos de esa manera y de instar a otras personas a hacer lo mismo y perdonad por no sé yo en ese sentido como que un poco como lo que dice Luna la comunicación para mí el trabajo de la literatura es un trabajo pequeño mínimo no sé Stalin tiene esta frase que es como mil muertes son una estadística una es una tragedia yo escribo tragedias como que escribo como sobre la muerte de una persona o la tristeza de una persona no de muchas pero lo que para mí tiene lindo la literatura y no sé Walter Benjamin habla en el narrador sobre esto que si uno piensa que la novela la narrativa viene de la tradición oral de la historia que va de boca en boca que se va compartiendo porque en el fondo es una forma de transmitir experiencias cierto alguien le cuenta a otra persona lo que le pasó y cómo lo conmovió y cómo lo trastocó y cómo lo superó o cómo no lo superó cómo lo resistió cómo lo aguantó qué le pasó con eso uno se lo cuenta a otra persona con un acto de confianza y la literatura y el libro tiene ese acto de confianza porque uno está está leyendo está imaginando junto a otra persona un momento muy íntimo entonces yo lo veo así como un trabajo muy mínimo tampoco pretendo cambiar el mundo con nada pretendo hablar con alguien en profundidad en sinceridad también sabiendo que yo no lo sé todo por supuesto y al contrario sé muy pocas cosas pero lo que sé compartirlo y de ahí empezar a construir y a construir como así lo veo un poco yo no sé si alguno o alguna queréis hacer alguna pregunta o algún comentario de algo venga pero corriendo tenemos nada nos quedan 10 minutillos ¿cómo planteáis la inteligencia artificial? mis amigos siempre me dicen que yo soy bastante tecnófoba en este sentido y no es tan así es decir no es que que critique toda forma de innovación científico-tecnológica sino que creo que precisamente la hiperespecialización el hecho de que las ciencias estén tan atomizadas lo que permite es que no exista digamos una reflexión metacientífica más holística o más de conjunto que a veces se pueda perder de vista cuáles son los medios cuáles son los fines si realmente nos compensa entonces tengo la sensación de que lo que ocurre es que todas estas innovaciones van más rápido ya no solo que la regulación sino también que la propia reflexión acerca de de las implicaciones que puede tener y una cosa que precisamente ya sé que estoy hablando todo el rato del tablero pero justamente el otro día estábamos hablando de la noticia sobre chat GPT siempre lo digo mal acerca de que España está investigando si han incumplido alguna normativa respecto a leyes de protección de datos y demás pero también una cosa que yo decía era ostras es que parece que a veces la gente pierde de vista que estas inteligencias artificial o sea no sé ni si podemos hablar todavía de inteligencia artificial propiamente creo que aún es un poco igual es un poco temprano y hay un poco de hype y de marketing detrás del uso de la expresión y del término pero bueno este deep learning lo que hace es aprender de nosotros y en muchos casos lo que hacen digamos estas tecnologías estos programas es escanear lo que hay en internet y a partir de ahí buscar patrones entonces ¿qué ocurre? y yo puse un ejemplo que me parece muy ilustrativo quizás no es como el efecto más grave aunque a mí me parece grave pero luego pensemos en esto cómo se puede también trasladar a todo lo que serían las fake news pero estaba pensando en estas aplicaciones que convierten en fotografías en ilustraciones y en cómo lo que mucha gente empezó a ver era que todas las fotografías de mujeres incluso de niñas se sexualizaban es decir las ilustraciones que muchas veces daba la aplicación eran imágenes en las que incluso niñas de 13 años salían en la versión ilustrada con un escotazo con curvas que no eran digamos que no se correspondían en absoluto con la foto pero también veíamos como personas con sobrepeso obtenían una imagen de una persona delgada personas racializadas obtenían una imagen de una persona blanca entonces ¿qué significa esto? ¿que se está programando deliberadamente a la inteligencia artificial para que reproduzca esos sesgos? no lo que pasa es que lo que va a hacer es amplificar o exacerbar los sesgos que ya existen entonces lo que va a hacer en muchos casos y claro pensemos esto también con el tema de perfiles raciales que se puedan utilizar por parte no sé yo estoy pensando a veces en algunas aplicaciones que pueden ser bastante problemáticas entonces es eso lo que veíamos era que lo que hacen es aprender de nosotros y por lo tanto lo que pueden hacer es exacerbar nuestros errores porque no sí y ya digo no es que las programen deliberadamente con el interés de que por ejemplo en el caso de esta aplicación de la que estaba hablando para que tenga ese sesgo machista hipersexualizante etnocéntrico racista gordófobo no 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 es que simplemente lo que hacía la máquina era procesar las ilustraciones que hay en internet y que pasa que las ilustraciones que hay en internet son las que hay entonces claro no hay una representación proporcional de los cuerpos reales que existen en la vida real ¿sabes? de las personas que existen entonces claro esto que aprendan de internet el otro día yo también tuve un encontronazo con el chat JPT le pedí que me resumiera un artículo y sacó en claro cosas que desde luego no estaban en el artículo o sea empezó a hacer inferencias locas y dije uy cuidado espero que esto la gente lo esté utilizando más para cuestiones organizativas o bueno si tenemos a cinco personas que hablan de estos temas quiero decir para cuestiones un poco más de programación si se quiere pero no de contenido oye resúmeme esta noticia o resúmeme este libro porque creo que lo que ocurre es que realmente todavía no puede identificar qué es lo relevante puede incluso ya digo desinformar sobre todo si se basa en lo que encuentra en internet entonces no lo sé tampoco estoy tan lo suficientemente puesta en esto como para como para aseverar más de lo que ya estoy diciendo pero tengo tengo ahí esas preocupaciones incipientes digamos hay un par de cosas que son relevantes una es Hans Joas que hablaba del principio precaución es decir si no sabes los efectos ten cuidado es decir no todo lo que es posible técnicamente hay que hacerlo eso es una conclusión errónea no todo lo que es factible también es factible destrozar el mundo y no lo vas a hacer o sea tenemos un poco del pensamiento también es del pensamiento moderno que es muy lineal creemos que siempre progresamos tenemos un pensamiento jodido en muchas cosas porque porque somos muy productivistas pensamos que siempre es mejor extraer más de la tierra que menos ese ejemplo de unos sacerdotes alemanes que le compran unos machetes a una tribu en el Amazonas y van al año siguiente y dices ¿habéis cosechado el doble? y dicen no hemos trabajado a la mitad es decir que nuestra lógica es una lógica muy extractivista ya digo y muy lineal de progreso y decía Walter Benjamin un pensador muy interesante que discutía con el marxismo y decía a ver a ver esa tontería de que cuanto peor mejor que ha defendido una parte de la izquierda cuando planteaba que la revolución tiene que ser un momento donde aceleramos las contradicciones del sistema porque después como viene el socialismo y decía Walter Benjamin cuidado porque él escribe en los años 30 o sea la crisis del capitalismo igual lo que nos trae es el fascismo por tanto cuidado con eso de acelerar las contradicciones del sistema porque es hacer magia potagia pensar que lo que va a venir es el paraíso igual te viene un fascista o Ayuso ¿no? en esta dirección lo del principio de precaución es visto el desarrollo tecnológico de los seres humanos es cuidado cuidado en términos generales cuidado y ya no te digo nada si encima ese desarrollo tecnológico está marcado por intereses capitalistas en el mercado obtener el máximo de beneficio o algún tipo de control ahí la cosa se convierte mucho más peligrosa hay un libro que yo discuto con mis alumnos de Udal Carbonell uno de los codirectores de Atapuerca que se llama Unos Somos Humanos donde plantean fijaos que el dimorfismo es la diferencia en los cuerpos entre los machos y las hembras en las especies animales y el planteamiento es que cuando las hembras tienen más funciones que los machos incluso son corporalmente más fuertes y se rompe un poco ese patrón que funciona en los humanos donde al revés somos los hombres más fuertes que las mujeres entonces el planteamiento de ellos es que la igualdad entre hombres y mujeres solamente se iba a lograr cuando todos los partos fueran extracorporales es decir que todos los partos fueran en máquinas no son tontos no es que de repente la máquina tendría que tener un desarrollo tecnológico tal que no te paran en una máquina y ves esos ves una farola y te abrazas y la llaman mamá no, o sea no, no, no sino que se presupone que la máquina tiene un desarrollo absoluto claro esto te da susto te da susto porque si de repente dices como pero ¿cómo vamos a parir en una máquina? y hay un ecologista para mí de los más brillantes que hay en España y de los más respetados del mundo que es Jorge Rietzman que buscando ese tipo de argumentos le dice retomando una idea también un dicho muy clásico no es igual 8 que 80 porque es verdad que los monos no hacen cesáreas y muchos de los que estamos aquí igual no hemos nacido por cesáreas y si hubiéramos ese caso a lo natural lo natural es que hubiéramos muerto nosotros y nuestras madres para evitar ese gen de las caderas estrechas y cualquiera que defendiera eso nos parecería un animal y por tanto el argumento no puede ser es que no es natural pero entonces ¿cuál es el argumento? si el argumento es que no es natural ancha castilla es decir que asumamos cualquier cosa y Jorge Rietzman dice una idea muy inteligente dice no es igual 8 que 80 es decir tenemos que ser capaces de evaluar hasta donde el desarrollo tecnológico puede acabar con nuestra propia humanidad que se ha desarrollado aquí en el planeta tierra que se ha desarrollado en contacto con una realidad física y que en nombre de en nombre de de que todo lo técnico puede ser real podemos pensar como el descerebrado de los más que dice el mundo se ha acabado porque vamos a vivir a Marte te irás a vivir a Marte tú idiota ¿no? o sea porque yo no voy a tener sitio en el ni quiero irme a vivir a Marte que coñazo ¿no? ni se llega pero el argumento fijaos es queremos vivirlo aquí y por tanto nuestro desarrollo tecnológico queremos que tenga lugar aquí ¿no? no esa ensoñación que te lleva no se sabe muy bien a dónde y que de alguna manera te enajena de lo que somos como sapiens que es un desarrollo humano en este planeta tierra por tanto no sé si lo que está claro es que lo que no podemos hacer es dejar en manos de las corporaciones que lo que buscan es maximizar beneficios en el corto plazo decisiones que afectan yo esto con el chat GTP estoy enloquecido o sea yo este año no le voy a pedir a los alumnos trabajos porque era sin chat GTP y los copiaban ya no te digo ahora ¿no? o sea por tanto hay como cosas piensan mejor van a pensar mejor son elementos fijaos que no tenemos herramientas morales para evaluarlos y por tanto fijaos si hace falta pensar estas cosas para que luego encima digan que estos pensamientos no son relevantes cuando estamos llegando a callejones sin salidas sociales donde precisamente la filosofía la historia las ciencias sociales tienen que dirimir este tipo de asuntos ¿tú querías preguntar algo? Sí Toma el Tenemos tres minutos Iba a hacer una crítica que espero que sea constructiva es que en todo momento habéis estado hablando y no habéis mirado nunca o sea estabais con la mirada hacia abajo con la mirada abstraída o sea sois conscientes que sois una generación que está creando un desapego un individualismo y entonces va en contradicción de lo común no sé si se me entiende que las formas desafían el mensaje tal vez que me refiero que estabais hablando de vuestros de los movimientos de claro somos generaciones anteriores claro yo os veo ahora mismo y para mí sois mis niñas ¿no? como mis hijos y digo lo que les queda pobres claro es lo que me sale pero que realmente si seguís también por ese camino que es el que va derivando o sea porque es conforme nos vamos comunicando la lucha ahora mismo el frente joven con lo que puede luchar pero lo hacéis de forma individual tú estabas hablando de un enfrentamiento contra un no sé quién de que te estaba contestando tal pero no lo tienes enfrente o sea se desvirtualiza la humanidad no estoy totalmente de acuerdo en vuestra te lo puede comentar te lo puede confirmar Luna que una de las cosas por las que abogo en el ensayo que publiqué con Penguin es por volver a reforzar en el caso del activismo feminista pues estos colectivos que no sean que sean presenciales porque muchas veces al darse estos apoyos o estas al generarse estas redes de apoyo en espacios virtuales lo que sucede es que precisamente por lo que dices de que hay un cierto hay una cierta deshumanización hay un hay como decirlo un cierto desapego al final claro no y que a veces también es más fácil quizás poder apoyar a las otras o poder crear digamos esa como decirlo esa comunidad cuando estás frente a 10 personas y no cuando tienes delante una audiencia de 50.000 o 500.000 y ahí claro no puedes cuidar no puedes estar no puedes escuchar a todas esas entonces al final no puedes y es una cosa que yo he aprendido también por las malas en épocas en las que he sufrido linchamientos y demás que al final tú lo que necesitas es tener también una red de apoyo presencial es decir está muy bien recibir apoyo por parte de personas que te siguen y demás pero realmente las personas que van a estar ahí por ejemplo si tú denuncias a tu agresor las personas que van a estar ahí apoyándote las personas que van a poder acompañarte las personas que van a poder incluso prestarte dinero son las que están a tu alrededor son tus padres son tus amigas son los vínculos pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices yo para defenderme un poco de lo que comentabas es que yo cuando me pongo nerviosa miro hacia arriba porque estoy pensando igual a veces en no, no, no pero creo que por lo que comentábamos de lenguaje no verbal y creo que a ellas les puede pasar también que a veces miramos hacia abajo o hacia arriba y no es tanto una cuestión de veros como una masa homogénea ni nada por el estilo sino que es más una cuestión de que estamos buscando quizás porque sabemos que bueno pues es a ver al final por mucho que intentemos que sea distendido y que sea algo pues bueno un coloquio entre amigas al final pues es un acto y es un evento entonces hay como una presión por utilizar las palabras y además nos están grabando entonces cuando hay esta presión esto me pasa en el tablero también y los tengo al lado quiero decir que cuando hay esta presión por emplear los términos más precisos y que no te lo saquen a veces al menos a mí lo que me pasa es que miro hacia arriba porque estoy pensando estoy procesando ahora que sé que me has hecho tú la pregunta y que tal pues lo estoy pensando y te estoy intentando mirar más pero sí que es cierto que cuando cuando estoy ahí discurriendo no incluso hablando con gente cara a cara cuando estoy ahí discurriendo hago así o miro para abajo para acordarme de puntos que quería tocar pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y creo que es muy importante eso que exista ese tejido social esa comunidad presencial porque las redes no pueden ser un sustituto las redes van muy bien para crear conciencia para visibilizar cuestiones para sí también para ser un punto de partida para empezar a formarse sobre algunos temas y para eso para para visibilizar para hacerse eco pero luego el apoyo ese sustento ese afecto esos apegos tienen que tienen sí o sea es muy simón pero tienen que ser la corporalidad es muy importante el contacto físico es muy importante pero yo también defiendo la timidez defendiendo la timidez bueno nos hemos comido el tiempo en teoría vamos a hablar más del dinero y la literatura pero pero el hombre propone y Dios dispone o al revés que ya no me acuerdo yo iba a haceros un resumen de algunas cosas pero que como coincide con lo que mañana público en público pues lo leí mañana ¿no? iba a contaros que 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 vivimos en una sociedad que nos han cambiado el aburrimiento por la ansiedad ¿no? y eso tiene como muchos problemas ¿no? y me ha gustado mucho lo que ha planteado ahora Imés ¿verdad? que que estamos fijaos si estamos virtualizando las cosas que estamos los pecados capitales los estamos cometiendo en las redes sociales Netflix la pereza Twitter la ira Amazon la avaricia Tinder o Portube la lujuria Instagram la envidia TikTok el desentimiento el desentendimiento perdón Facebook lo tribal y buena parte de esos pecados capitales fijaos los enfocamos ahí planteaba que lo hemos planteado en la mesa seguramente una de las herramientas ¿no? para que no conviertan el aburrimiento en ansiedad porque la ansiedad al final nos genera angustia y ganan también dinero intentando darnos pastillas para que se nos quite la angustia y ahí igual que reivindicaba la timidez yo quiero reivindicar tres cosas porque el aburrimiento eficaz también puede ser eficaz porque el aburrimiento puede ser la base donde a uno se le ocurran cosas lo que pasa es que estamos todo el maldito día entretenidos entreteneres ¿no? y yo reivindicaba y con lo que quería cerrar es que creo que hay tres maneras de luchar contra la angustia y contra esta ansiedad una es dormir mucho dormir y dormir y dormir porque cuando uno duerme sueña y en los sueños uno camina por lugares no permitidos y en el sueño uno tiene la posibilidad de ser desobediente la segunda idea ficaos es recuperar el elemento que tuvieron en algún momento las drogas las drogas eran incrementos de la percepción las drogas no pueden ser otro entretenimiento más las drogas eran espacios colectivos a menudo donde uno encontraba conocimiento perspicacias investigaciones que no estaban en la vigilia y por tanto ficaos no es extraño tampoco que los poderes religiosos o estatales hayan estado siempre en contra de esa posibilidad de que entremos en nuestro yo escondido no vaya a ser que de ahí también al encontrarnos con nosotros mismos nos volvamos desobedientes y el tercer elemento nos lo han planteado ayer Tati Almeida nos lo ha planteado Yone el tercer elemento creo que es militar militar no es militar en un partido político es militar en un grupo de teatro en el ecologismo en el pacifismo en el feminismo militar es estar en el mundo encontrando caminos compartidos militar es dialogar tú no puedes militar sin dialogar y dialogar es hablar es escribirte hablar es escribir con otros y en ese hablar con los otros es cuando surgen también pensamientos que cuando estás entretenido no te surgen por tanto queridas y queridos podemitas os invito os invito a que durmáis y siéis acompañados mejor os invito a que incrementéis vuestra percepción como buenamente encontréis razones no para aturdiros sino para al revés ser más inteligentes y que sigáis militando porque militar es estar en la vida y militar es estar en el incremento de la conciencia y en ese incremento de la conciencia me gusta siempre repetir a Bertolt Brecht solo los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza gracias y adelante que si se puede gracias